No hay que aprovechar el tiempo Para que tengan que pasar momentos de problemas Momentos de enfermedad Si no hay que abrir Dios en esta tarde Si no hay que abrir Dios en este momento Un precioso canto de adoración cubín Oh cuán dulce es fijar en Cristo Adórenme, adórenme, adórenme Con todo tu corazón Un precioso canto de adoración cubín Entregarse todo a Él Esperar Un precioso canto de adoración cubín Un precioso canto de adoración cubín Y a tu amor Un precioso canto de adoración cubín Espíritu Santo 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 ¡Cállate! Señorita Señorita Siéntelo, siéntelo Esa presencia Esa presencia Que viene de lo alto Te está tocando Te está llenando Alábelo, alábelo, alábelo Este precioso coro dice Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Siéntelo, siéntelo, siéntelo Alábelo, alábelo Por todo tu corazón Alábelo, alábelo Que quieren vernos tanto Que son calcaretas Cada día más poder Cada día más Yo quiero más poder 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 En la vida, en la vida, en la vida, en la vida, solo salió Pero que a mí te va, ahí está, ahí está En la vida, en la vida, solo salió En la vida, solo salió Romero 13 Romero 13 Romero 13 Romero 13 Dicí. Es pove de Dios, compiétalo, compiétalo Dicí. Es pove de Dios Romero 13 Si, si, es por el radio Si, si, es por el radio Si, si, es por el radio Pero quiero felicidad Adorale, adorale, adorale Él me va bien, el viento del río Él va bien, el viento del río Pero quiero felicidad Él me va bien, el viento del río Pero quiero felicidad Adorale, adorale Él me va bien, el viento del río 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 Si, si, es por el radio Confiésalo, confiésalo Si, si, es por el radio Que sigues con el río Que sigues con el río Que sigues con el río Que sigue el poder El Espíritu Santo Que sigue el poder El Espíritu Santo Que sigue el poder El Espíritu Santo Es el poder, es el Espíritu Santo Es el poder, es el Espíritu Santo Es el poder, es el Espíritu Santo Soberlo a Dios 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 Poder está aquí, poder está aquí. Poder está aquí ¡Arieta! 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 Vuelvo, vuelvo, vuelvo 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 Ay poder Adorale, adorale, adorale Más Más, 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 más Más poder en ti escuchando Llénate Llénate Llénate, 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 llénate Llénate, 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 llénate Llénate, llénate, llénate Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder, poder, poder Un poquito más 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 Un poquito más